Bienvenidos al canal significados. Hoy trataré de explicar qué significa soñar con desmayo, al reconocer algunas situaciones que se presenten en tu vida. Pon mucha atención. Soñar con desmayarse, significa que no es capaz de afrontar sentimientos que están en su subconsciente y quieren aflorar. Necesita ser más valiente y aceptar esos sentimientos. También necesita aprender a disimular y controlar esos sentimientos. Soñar que ve como algún miembro de su familia se desmaya, significa que se enterará de actividades o actos indecorosas sobre esa persona. Soñar que nos desmayamos indica intranquilidad, decepciones y disgustos. Una desgracia se puede presentar en la familia, esto si soñamos que es otra persona la que desmaya y somos nosotros quienes le ayudamos. Si sueña que usted está ayudando a una persona que se desmayó, significa que cargará un sufrimiento ajeno y será responsable de lo que haga la otra persona. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, las cuales podrás encontrar en la descripción. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.